Versiones de encontrada, Flor, con respecto al Pocho de la Besi y a este apuñalamiento que habría sucedido anoche a las 5 de la mañana en una fiesta en José Ignacio. Episodio confuso. Muy confuso en una fiesta. Muy confuso y tremendo por las versiones que nos llegan. A ver, el Pocho de la Besi estuvo en una fiesta en Punta del Este, en José Ignacio, en una casa, una fiesta donde había mucha gente. Él estaba ahí con amigos, con parte de su familia, y lo que me cuentan a mí es que en esa fiesta corría mucho alcohol. A las 5 de la mañana él estaba alcoholizado ante una situación de fiesta y demás. Empieza a sentirse mal y descubren que tenía algo mal en el brazo. Cuando descubren eso, llaman a la ambulancia. ¿No se le han dado cuenta que lo habían? Llaman a la ambulancia, a partir de ahí la ambulancia descubre, y esta es una versión que estaba apuñalado en el abdomen, que por eso el dolor en el brazo. Después lo trasladan en esa ambulancia, llaman inmediatamente a la policía, porque imagínate, una persona apuñalada en una fiesta. ¿Sabés cómo tenés que estar para no sentir eso? Tal cual. Aparte, si ya la gente de la ambulancia ve la situación, cree que hay algo sospechoso, llaman a la policía porque algo ven. Por eso digo, a ver, esto sucede a las 5 de la mañana y la policía saca el parte a las 7. A ver, coincide el horario, la cronología con lo que están contando. Bueno, llaman a la policía, obviamente él es trasladado al sanatorio Cantegril, en la ambulancia, el pocho a la vela. ¿Y es donde estuvo internada Susana? Susana Maradona. Sí, es un lugar muy conocido de Punta del Este. Es trasladado al sanatorio y ahí es acompañado, en la ambulancia, con dos mujeres. Una sería, y esto no está confirmado, por eso lo digo, una sería su novia, viste que iba y venía con Natalia Borges. No, no, ¿con Natalia? A mí, por eso pregunto, la verdad yo pregunto acá, me dicen que una sería Natalia, porque viste que hablan de reconciliación, que iban y venían, y había otra chica también, acá me pasan una foto, la verdad que no sé si es parte del entorno y demás, que estuvo en la ambulancia con el pocho a la besi. Por otro lado, Flor, y esto también lo quiero contar de manera potencial, porque es lo que me cuenta desde Punta del Este, dicen que el apuñalado no es el pocho a la besi, esta es otra versión, sino el hermano. Creo que son iguales. El hermano, en una pelea, y son dos versiones en contra, en las que hable a la besi. Perdóname, Ezequiel, Iván, la besi, dice el parte, es el nombre del pocho a la besi. Pero ahora voy a eso, ahora voy a eso, porque el parte no dice el apuñalamiento, por eso digo, otra versión de Punta del Este, en el Cantegril, es que habría ingresado una persona con el mismo apellido, que es el hermano que está apuñalado, el hermano apuñalado y el fracturado. ¿Qué cuentan? Una pelea, una pelea. Ahora tiene más sentido todo, porque yo digo, claro, o sea, se picó, se picó, a la madrugada, viste que vos empezás a tomar, empezás a brindar, después te desconoces, viste que te dejó con boca, acá empezás, después termina todo mal. Claro, después que mirate a mi mujer, que mi plata no vale, viste que empezás así, porque aparte esto deben tomar de lo bueno, deben tomar de lo bueno, bien. Y que esta fiesta, no es de ese día, sino que venían, generoso debe ser todo, que venían de antes, que venía esa fiesta, por eso, porque empezás amigo y te terminás de ir conociendo. Bueno, acá lo que me, claro, after de after. Se encuentras, obviamente la familia niega, la familia de la vez, y también estoy hablando con el entorno, niegan que la vez esté apuñalado, pero acá lo que me dicen es que el hermano estaría apuñalado en esa pelea. Que esto es lo que recién contaba Karina, que me lo mandan desde Uruguay, que si lo podés leer... Este es comunicado de prensa, ¿de quién es? Sí, es de la jefatura de la policía de Maldonado, y dice así, el 20 de diciembre próximo, ahora siete personal de la policía de la seccional número 13, concurren a Arenas de José Ignacio, en donde se encontraba el señor Ezequiel Iván Lavesi, argentino, lesionado, por lo cual se solicita emergencia médica móvil, quien realiza el traslado del sanatorio Cantendril, siendo diagnosticado por el médico de la misma, fractura de clavícula. Se desconoce al momento cómo se realizó la lesión. Ok, ese es un parte. Este es el parte policial, por eso digo, coincide porque esto había pasado a las cinco de la mañana, la policía llega a las siete y tiene que ver con lo que estaban contando. Pero acá no habla de apuñalamiento. De apuñalamiento, nada. Por eso, estoy contando que me están pasando de Punta del Este, la versión de que el hermano, otra persona que habría estado en la fiesta, en ese lugar, es la persona apuñalada. Por eso digo, acá está la confusión. Lo que también me están contando... ¿Y a él no le gusta hablar de su vida privada del pocho? ¿No le gusta aclarar? O sea, deja que las cosas corran. Bueno, igual la familia ahora está en el Cantegril, hay una chica, me pasan una foto, lo que pasa es que... ¿O tenés información para sumar, Marce? No, no. ¿No? No. Ok. No, no, porque me pasaron la foto de una chica que salió del Cantegril, que habría ido a visitar al Pocho a la Bessie, que es una de las que estuvo en la ambulancia, que no es Natalia, no es la novia. Claro, Natalia, la hermana, la novia del hermano. Porque también había familiares en ese lugar. El tema es que, como venían desde antes, venía una fiesta que no era de la noche, que se venía el alcohol y lo que dice la familia, Flor, que obviamente esto es parte también para suavizar, es que él se habría quebrado la clavícula, y esto lo digo con muchas comillas encima, porque se quemó el foco de una luz, se habría subido una silla, quiso cambiar el foco de la luz y se cayó. No, bueno, eso... Eso, bueno, yo digo la versión también que llega... Dejé de mentir, María de Avellaneda, diría mi tal y tal. A las 5.